DJ El corillo lo que quiere es Periología Buena música Los legendarios Siento que Algo cambió Cuando me le acerqué Siento que Algo pasó Me enloqueció Me enamoró Algo sin infinito Let's go Tú me das energía La suerte un día Saqué la lotería Contigo Tú me das energía La suerte un día Saqué la lotería Contigo 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 Me enamoró Me enamoró Cómo Vamos Vamos Tú eres la única Mi universo Mi inversionismo Por fin me derrito Cuando te conocí Todo cambió Por la ruta de distinto Quiero que sepa mi reina Que como tú nadie hay Otra que tenga el corazón De tu país Quiero cerrarme contigo En un cuarto Y hacerlo All night Con el aire Y ahí lo tomé No hay que alcanzar La nota prometida Durante toda la vida Danse lo que me pidas Conmigo está querida Proteída Confía en mí Que no se va a ofrecer Mientras yo viva Esta mañana me levanté Con más ganas de verte Tú me das energía La pasión viento en día Orgulloso de tenerte A mi lado Voy acercándome A tus labios Suavemente Lentamente Hasta llegar Al sexo De tu vida Me das energía La suerte mía Saqué la lotería Contigo Tú me das energía La suerte mía Saqué la lotería Contigo Contigo Yo me siento bien chile Ella es mi magia Mi amuleto Muñeca de respeto Con ría Puedes confesarme Tus secretos Con energía Me relaja Me pone quieto Simple Yo sin ti Me siento inconsulto Cuando estoy negativa Ella saca un chiste Del archivo Y lo malo Se convierte en positivo Si ella se fuera Yo sería un fugitivo Con ella me siento vivo Si mi gata me huya Es que quiere bulla Se activa doble tu high record Y llega la tuya Junto el mundo Tiene que correr con la suya Muro Pa' que la energía No disminuya Yo viva Esta mañana me levanté con más ganas de verte Tú me das energía Tú me das energía Ya pasó bien todo el día Un serioso de tener Legendarios Siento que Algo cambió Cuando me le acerqué Siento que Algo pasó Me enloqueció Me enamoró Ahí la sinifino Let's go Tú me das energía Yo, my energy La suerte un día Saqué la lotería Contigo Tú me das energía La suerte un día Saqué la lotería Contigo Suerte un día Saqué la lotería Contigo Contigo No doubt That's right Como en los viejos tiempos Haciéndole esto un clásico Junto a Luis y Nile Alessi y Fido Clásico Que gemolos trazo un día Suerte un día Suerte un día Suerte un día Que gemolos trazo un día Haciéndole esto un día